¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a cuando los profesionales juegan en modo dios. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Tengo muchísimas ganas de ver el pick de los jugadores profesionales empezando por All of Meister cuando estaba en FaceClan con ese pedazo de Ace. ¡Chequenés! A ver si viendo el nombre me suena. ¡Tadson de OG! ¡Uh! Bueno, no está nada mal. Se echa mucho de menos el mapa de Train. Vamos a ver el get right. Pues si te van a rusear. Te lo vas a comer a todos con patatas. ¡Bodo dios! Sin ver, acaba con todo el mundo. Vaya, todo el mundo diciendo GG. Vamos a ver si no me equivoco, Tito Fer, ¿no? ¡Wow! Recuelo perfecto. No sé si han sido cinco headshots, pero menuda barbaridad. ¿Este Navi? Parece ser. No sé si Simple Beat o quién será. ¡Eclí de Magi! Si no me equivoco, jugador de Spinitz. Menuda barbaridad, loco. Vale. Dice Vigel, están puseando. Vale. Tiene un gap. Ese gap le va a dar la vida. Toma, Transfer. Y se carga todo el mundo. ¡Hostias! Este vídeo mola un huevo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a el Tito Woxic. Una auténtica bestia. ¡Madre mía! Salir uno por uno. Se vuelve al de la espalda por timing. Coge el AK. Pues parece que es hiperactivo el cabrón, ¿eh? ¡Wow! No le da tiempo para reaccionar. ¡Hombre, lo va Jinka! Vamos a ver. Lo va Jinka, que está a punto de clasificarse al Major, ¿eh? Ahí estuvo. Llegó al último clasificatorio cerrado, si no me equivoco. Presencial. Ok. Que recargado, no ruseado. Bueno. Probando suerte y oye. Creo que ha visto al otro también. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Consigue el Ace. Él solito, ¿eh? Bueno, Kenny es, como sabéis ya, creador de contenido. Sigue en Falcons, ¿no? Hasta lo que sé, como creador. Que también... ¡Uy, el colateral! Tener a un creador de contenido que te puede ayudar para algún torneo presencial es una locura. Pero es normal que se vaya, ¿no? O sea, saca la tula. ¿Es onda, si no me equivoco? Vamos a ver. Acá en mano. No está espoteado. Pasan todos. El trigger de disciplina es una maravilla. Uno, dos. Tres. Cuatro. Y se hace la ronda. Menuda barbaridad. El trigger de disciplina que nos acaba de mostrar, ¿eh? ¡Que tenemos a Doc! Esto sí que es una bestia. Vale. Toma. Sigue. Dame otra. Venga, va. ¡Venga, va! ¿Pero qué acabas de hacer? Esto no sé quién es. No me suena. Ahora por la cara. Bueno. Te hace un hate. Con esa combinada. Juan. Ah, un flash. ¿De qué equipo era, tío? Creo que era de Bad New Eagles. Llegué, right. Le acabaste de joder el clip. No te vas a simple. Tiene granada a Pit. Ahí la tira. Va otra. Y taza todo el mundo. Joder, esa granada ha tenido que hacer un daño descomunal. ¿Dónde sí? Este sí que es. Este va en modo Dios todos los días. Que cuando estaba en David Jr. Ahora ya ha crecido. Jugador de G2. ¿Cómo hace el transfer con esa mira cuando se amplía tanto? ¿A cuánto envidia se ha quedado? Lo saqué a Carrigan con ese VP. Me está gustando, tío, que estamos viendo jugadores de todo tipo. Eso me flipa, tío. Que no es siempre el mismo, ¿sabéis? Vale. Lo tiene. Uf, el flick se ha fallado. ¡Pero Carrigan! ¡Esto es modo Dios! ¡Espabila! Bueno, eso es cuando tenía 10 balas, claro. Ah, no uscoves. Bueno. De fallar todavía. Tengo tres no uscoves seguidos. Hostia. Vale. ¿Qué mierda se acaba de hacer twist? ¿Qué mierda se acaba de hacer twist? ¡Vay, turampusta! ¿Lo acabáis de ver? ¿Qué gusteo? ¿Rambus? Bueno. Entonces se acaba de... Bueno. Ese no vuelve a tocar los juegos a contar dos. Ay, Miku, tío. Este pibe. No sé cuándo. Era en Envyas o en qué equipo. Pero le dio por hacer mucho streaming. Y salían todo el rato clips suyos. Era God el pibe. Vale, aquí tenemos a Nook. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy fácil para él. Mira, con Wasi, Kenies, Stilga... FPL era. No me equivoco, este jugador de Vitality, ¿no, Sphinx? El israelí. Que claro. Le tiran el molotov perfecto. Y él solo tiene que apuntar a la cabeza. Madre mía, qué limpieza, tío. Que cuando te pilla alguien con el timing y un buen aim estás completamente jodido. Vamos a hacer relays encima. Habéis visto que ha salido haciendo prepay. Sabía perfectamente que había alguien ahí. Bueno, Sillson también es gote. Habéis visto que ha puesto la mira en medio por si salía por la derecha o la izquierda. Así he confiado, va, el pibe. Ah, no falla. ¿Han sido de cada uno? Wow, a este hombre sí hace mucho que no le vea a Bolt, tío. El brasileiro. Lo hace muchísimo. Esto ha sido una maravilla. Tienen corta. El spray también bueno. Qué ganas de que salga el Hunter 2, coño. Y ver a todos estos jugadores a ver qué tal les va. Con el MP5, Jacky Dark, pero bueno. Y se le ha pelado. Cuatro con MP5 y uno con la granada. Esas crofers no las entiendo. ¿Alguna de vosotras las utiliza? ¡Hola! La de Astralis pero en medio, eh. Cabrón, qué susto. Vamos a ver, Freiberg, qué tal con la SG. Esa mierda parece fácil, pero es un arma que... ¿Os recordáis cuando estaba de moda el auji la SG? Era una barbaridad, eh. Y ahí pez con el pelo corto, eh. Pero corto, corto, corto. Se le queda uno que está en coche y tacata. Y con eso ganan la partida. A ver, 2B. Tenemos a Onda de nuevo. Creo que el de antes también era Onda. Madre mía. Madre mía, tío. Y encima no sé si os ha dado la sensación. Parecía que tenía un poquito de lag, eh. Este pide también va volando. No sé si es polaco, ruso, ucraniano. Pero el Aunker este... Se pega cada una. Mira, mira, mira. Nos cae. Bueno, ya te lo han jodido. Bueno, bueno. Te han jodido bastante heal, pero has estado a puntito. A ver, se acuerda para corta. Aquí va la flash. ¿Cómo se mueve del rico Imor, eh? Ejecute B. Porque salte la tira, jodida. Aviso uno volando en el site. Colateral. Me cago en la puta de oro. ¡Guau! Cuatro balas. Cinco muertos acaba de presenciar. Esta recopilación es una barbaridad, eh. Pero una puñetera barbaridad, loco. Voy a ir ahora a echarme una partida. Me voy a hacer un 0-20 porque me voy a creer el puto simple. ¡Stiwi! ¡Qué bueno verte de nuevo! Vamos a ver qué hace. Ir a Valorant. Para el circuito del año que viene. O se moverá counter 2. ¿Qué opináis? ¿Qué se ve por la ventana suya? What? ¿Qué es eso? Ten más atento de la ventana que del puto clip. Bueno, pues con la tecnais saltando. Es ilógico, ¿no? Vale, humo para pasar. Ya que tiene uno en site. En triples. Otro segundo. Creo que han cole a banana. Un en el humo. Ahí lo tiene. Uy, que le quería rajar. Pero ¿dónde vas? Bueno, había nadie banana. Pues nada. Se hace el lace. Pero ¿dónde va? Tiene toda la cuchillada, Valorant. O sea, hay que tenerle respeto, ¿no? El profesor. Ah, bueno. Que van todos a limpiarle. Claro. Está cerrado. Está cerrado. Está completamente cerrado, cabrón. Me gustaría hacer también una recopilación de lo mejor que ha salido de Counter-Site 2 en cuanto a clips. ¿Os gustaría? ¿Qué? Mamá. Mamá. Mamá, mamá, tío. Falta la pasa, ¿eh? Y aún le sigue dando. Yo creo que todos van a volver. O sea, ya sea como creadores de contenido o competir en un tier no tan alto, evidentemente, como el 1. Pero yo creo que... Mamá. Mira, llega a hacerse ese flick a lo que dios y me descojolo, ¿eh? Llega a hacerse ese tipo flick y me vuelvo loco. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, meted al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me.